Amigos, vámonos con el segundo tiempo de este encuentro entre el Deportivo Peques y el equipo del Deportivo Gómez. El marcador allá al momento es de tres para Deportivo Gómez, uno para el Deportivo Peques. Allá a la media vuelta, el tiro que hace Alex. La pelota se va por encima del marco del arquero Edgar Martínez. Así es que estamos apenas arrancando, arrancando el segundo tiempo. Vendrá el saque de portería del Deportivo Gómez, que empezó perdiendo el partido y después le da la vuelta. Así es que Peques tendrá que venir de atrás si quiere empatar esta eliminatoria. Son los cuartos de final de ida. Ahí tocando, ahora sí, vamos a ver. Intenta ya profundizar el balón con Mayelo, ahora sigue. Alex tiene la pelota, manda el toquecito ahí a ver si Mayelo podía encontrar el balón, pero la pelota viene acá, muy cerca donde estamos nosotros. Peques, se pelea fuerte, aquí sale el cuadro victorioso de Peques, toca la bola, ya Mayelo entra, vamos a ver, Mayelo, Mayelo descarga para Alberto, este le pega, ¡ah, golazo! Gol, 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 del Deportivo Peques, tres por dos, golazo de Alberto. Alberto, un disparo que hace, él provoca toda la jugada, mete el zurdazo y lo manda ahí a la base del poste. Allá va Alberto otra vez, manda el balón para Lorenzo, que le pega así como viene. Esto está tres por dos y se va a poner cardíaco el encuentro. Se durmió el equipo de Gómez. Vamos a ver quién entra, hay un cambio. Como trae la playera al revés, me parece que es César López. El hombre que entra, López. Trae la playera, voltea y se dificulta bastante observar el número, luego es blanco. Entonces estamos haciendo lo más posible, allá tiene Mayelo la oportunidad. Por eso identificamos rápido a los jugadores de Peques por el número y... Y el nombre, pero los jugadores de Gómez sí se dificulta. Ay, disculpará usted. Allá viene Lorenzo, mete el cambio de juego. La bola, el zurdazo pasa por un costado. Está tocando a la puerta el equipo de Peques, quiere el empate. Vamos a ver si lo puede conseguir. En lo que resta del segundo tiempo, tres por dos. El rebote que va a tener aquí el jugador de Gómez sigue peleando, lo presiona la bola. Se tiene que apoyar hacia Santos, Santos mete la pierna. Ahí hay un golpe que recibe Alex. En el tobillo ya se va a incorporar el árbitro Luna, nada más detuvo la acción para que vengan a cobrar de manos Santos. Será el encargado. Allá viene Peina, el jugador de... El Deportivo Gómez, ahora una falta que señala el árbitro Carlos Luna. Vamos a ver qué sale de esta jugada. Por lo pronto va a tener tiro libre. La escuadra de... El Deportivo Gómez, allá va el balón, le pega en la barrera. Sale a toda velocidad del equipo. De Peques, atacan tres, defienden tres. Del otro lado va solo la bola. El disparo que hace el camisa 30. Y la pelota se va muy lejos del marco. Edgar Martínez. Era rapidísimo el contragolpe, pero... No toca el jugador, no levanta la cara, no ve que sus compañeros van a un costado. Y uno de ellos, la bola, el camisa número 10, entraba prácticamente solo por el costado de la izquierda. Allá viene Mayelo. Se la deja Alberto, el del golazo. El del 3 a 2. El del segundo gol de Peques, allá Lorenzo, toca para Alberto. Hace la pared, se junta Mayelo. Toca y hace un túnel, pero de poco sirve. Otra vez Alberto. Manda el balón allá... A la zona de Mayelo, pero este ya no hace por el balón. Se fue la pelota, hay saque de portería. Allá viene el pelotazo, largo, largo, largo. Brinca, Lorenzo gana la pelota. El rebote es para la bola, que sigue luchando ahí en medio campo. Allá va con Mayelo, Mayelo, pisa, aguanta, toca ahí. Y la pelota se va. Ahí saque de manos para el equipo de Peques. Mayelo, se da la vuelta. Es este jugador que tiene bastante control de balón. Allá el pelotazo largo donde cierra el camisa 22 y manda a saque de manos. Atacan tres, defienden dos, recibe de pecho ahí. La pelota no sale, sigue jugando el Deportivo Gómez. Dice el árbitro que será saque de portería. Acá donde viene el despeje, no alcanza a llegar la bola. Hace el esfuerzo, pero no llega. Se tiran una pedrada ya en el saque de portería. Cuidado el tiro que se estrella en la barrera. En el muro defensivo. Y allá vienen otra vez los de Peques, Mayelo. La deja para la bola. Vamos a ver la bola, el tiro. Es el árbitro que hay saque de puerta. En un contragolpe diabólico que tuvo el equipo de Peques. Acá controla bien Alberto en medio campo. Toca para la bola. La bola se da a la media vuelta. Se pone de frente. ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Peques! Golazo, golazo de Alexis. La bola busca el espacio. Se tiene fe y le pega de tres cuartos de cancha. La pelota va buscando la base del poste. Entra rozando el palo. Y mueve las redes para que esto esté. Tres por tres. En un partidazo en la liguilla. En los cuartos de final. Entre Peques y Gómez. Allá Mayelo. Mayelo alcanza a puntear. La pelota se va desviada. El equipo de Peques responde. ¡Qué partido, señores y señoras! El que están dando aquí en la capital Tamaulipeca. En Ciudad Victoria. Acá en el campo de El Potrero. Los Peques y Deportivo Gómez. Tres a tres. Allá viene Lorenzo. Aguanta. Pisa la pelota. Toca mejor acá para Alberto. Allá va Alberto. Buscando a Axel. Axel queda de frente. Sigue luchando. Le queda la bola. Le pega de pierna zurda. Se va por un costado. En otro aviso más del cuadro que viste de azul. Están al ataque con todo. El cuadro de Peques. Tiene que reaccionar el Deportivo Gómez. Porque se le está viniendo la noche en pleno día. Parece que en medio tiempo sirvió el jalón de orejas de allá del director técnico. A los jugadores de Peques que salieron con otra actitud muy diferente, muy distinta a la del primer tiempo. Allá vendrá a mover ya rápido Lorenzo. Toca el balón. La bola levanta. Va buscando a Axel. El balón hace un extraño. Allá llega Mayero. El disparo. La pelota queda ahí. Gol. El Deportivo Peques. Gol de Axel. Camisa 11. Cayó el cuarto. El que le da la vuelta al partido. Cuatro para Peques. Tres para el Deportivo Gómez. Lo dijimos. Hace un momento Peques salió con otra actitud. Aquí siguen atacando. Lorenzo tiene el balón. Aguanta. Pisa la pelota. Sirven cortito para Alex. Que se encuentra el rebote ahí. Que la manda a guardar. Para ya mandar a su equipo al frente. Cuatro goles a tres. En un partidazo. Aquí en la cancha del Potrero. En la capital de Tamaulipas. Para el mundo. Para los que buscan jugadores de selección. Pues aquí hay varios. Luego dicen que. ¿Dónde están los jugadores? Que no hay jugadores. Pues aquí en el fútbol amateur hay de sobra. Y con bastante talento. En el fútbol victorense. Ay si se quieren echar la vuelta a los directivos. A ver algún partido. Pues aquí hay talento. Pero bastante talento. En la capital de Tamaulipas. Ciudad Victoria. Vamos a ver allá jugando. Otra vez Peques. Aguantando la pelota. Tocando en corto. Ahora si balonazo profundo. Buscando allá más hielo. Después revienta el Deportivo Gómez. Que tiene que levantar los brazos otra vez. Que tiene que seguir luchando. Es un gol a diferencia. La media vuelta. Allá donde va a controlar el defensa central. Salen otra vez. Con Alberto. Toca para Bola. Bola regresa. La pelota queda de frente. Alberto busca su perfil zurdo. Hacer el recorte. Lo marca perfectamente el jugador. De el Deportivo Gómez. Y ya despeja el balón. Pero allá mayelo controla. Se la deja al Axel. Pero ya no pudo continuar la jugada. Vamos a ver. Veo cansado al equipo del Deportivo Gómez. No así. Al cuadro de Peques. Que siguen luchando. Allá van. Con Alberto. Ahora un choque de piernas. Hay falta. Falta para el equipo del Deportivo Gómez. ¿Qué partido hemos tenido esta tarde? De domingo. Aquí en la liguilla del torneo satélite Fabián Terán. En los cuartos de final de ida. Imagínense cómo va a estar el partido de vuelta. Allá va viajando la pelota. El cabezazo. Vamos a ver. Sigue la marca. Hay jalones. El árbitro Luna deja seguir. Se sigue marcando. La pelota no sale. Está jugándose en la línea. Ahí se lucha fuerte. Sigue la jugada. Ya revienta el equipo de Peques. Allá donde Axel va a buscar el corte. Es defensivo la marca. Dice el árbitro que hay. Saque lateral para el cuadro. No. Es saque de puerta. Para el cuadro. Para el cuadro de Gómez. Aquí el árbitro va a dar una pausa. Para la hidratación. Así es que vamos a aprovechar para también nosotros hidratarnos. Ya están regresando los jugadores para continuar el partido después de hidratarse. Allá viene ya jugando la pelota el equipo de Gómez. Que lo está perdiendo. Ahora cuatro goles por tres. Así es que cuidado. Acá viene otra vez el disparo. Pasa apenas ahí. Me parece que es gol. A ver déjenme ver. Se fue por un costado. Ah caray. No hay gol. Pega en la red por la parte de afuera. Me sacó de onda. El disparo que hacía la bola. Pega en la red. Por eso se mueve. Pero. Por la parte de afuera. Ya acá se jugó. Ya hay saque de portería. Para el Deportivo Peques. Vamos a ver. Allá viene el balonazo. Donde corta Santos. Sigue jugando. O eso intenta el equipo de Gómez. Acá control de pecho del jugador. Acá control de pecho del jugador. Se va metiendo. Tiro de pierna zurda. En el enganche que hace hacia adentro. La pelota sale desviada del marco que protege a Sosaya. Que no ha tenido mucho trabajo en esta segunda mitad. Allá sale otra vez Peques. Tocando el balón con Axel. Pica la bola. Está solo Mayelo. Mayelo le devuelve la pelota a Axel. Que tira. Desviado. Otro intento más del equipo de Peques. Les recordamos que este es el partido de Liguilla de la Ida. De los cuartos de final del torneo satélite Fabián Terán. Así es que. Gracias. A las personas que están viendo este video. A la afición del fútbol amateur de aquí de Ciudad Victoria. Ayúdanos a darle like. A compartir. El video. A suscribirse. Es gratis. Dejen su like. Y su comentario. A qué equipo le van. Desde dónde ven los partidos. A qué futbolista apoyarían. A quién proponen para el cuadro naranja. ¿Por qué? Pues otra vez. Otra vez. Como ya estamos acostumbrados. No hay Liguilla para el equipo de casa. Para el equipo naranja. Aquí hay muchos jóvenes. Y también veteranos. A lo mejor. No dude usted que lo harían mejor. Que se entregarían. En el terreno de juego. Hay jugadores que. La verdad. Hasta. Pagan la coca. Pagan el arbitraje para. Para jugar. Para. Vivir la pasión del fútbol. Así es que aquí hay bastante. Material para el cuadro naranja. Hay por si se quieren dar una vuelta. Para la próxima temporada. Para la próxima temporada. Verlos aquí. Donde juegan. Muchas veces hacen. Concentraciones. Llaman a los jugadores. A las visorías. Pero. Pues los invitamos. A que vengan acá. Al fútbol amateur. A las canchas. A donde realmente. El jugador juega. Con su equipo. Juega. A un buen fútbol. Así es que. Están invitados. Todos aquellos. Directivos. Para que vengan. Y aprecien. El talento. De los jóvenes. Y de los no tan jóvenes. También. Así es que. De repente. Se saca. Algún buen cuadro. Vamos a ver. Por lo pronto. Allá viene. Mayelo. Tocando con Lorenzo. Lorenzo. Manda profundo. Para Axel. Que se quiere dar la vuelta. Ya se puso de frente. Vamos a ver. Se quita el arquero. El disparo. Gol. De Axel. Hack trick. Para el número 11. Del Peques. Cinco goles. Cinco goles. A tres. En este partido. De los cuartos. De final. De la liguilla. Del torneo satélite. Fabián Terán. Lo está ganando. El deportivo Peques. Allá viene a cobrar. Santos. El saque lateral. Levanta. Ahí. La pierna. El balón. El balón llega hasta los dominios de Sosaya. Y ya sale rápidamente con Alberto. Que arrastra el balón. Vean la conducción de Alberto. Toca bien. Para la bola. Le pega la bola. El desvío. Me parece que había tiro de esquina. ¿No? Dice el árbitro. Que hay saque de portería. El árbitro Luna. Allá va a mover. El defensa central. Otra vez Alberto. Ganando todo en medio campo. Jugadorazo. Allá viene Mayelo. Levanta el balón. El disparo. Que saca Lorenzo. Así como viene la pelota. Alcanza a puntear. Y el balón iba buscando ahí meterse a la portería. La reacción de Edgar Martínez. Sensacional para mandar a tiro de esquina. Tiro de esquina. Que va a tener el cuadro de Peques. Allá va el balón viajando. El cabezazo de Alberto. El remate de Axel. Y otra vez Martínez. Convirtiéndose en figura. Otra tajada más del arquero. A boca de jarro. Le rematan. Allá aguanta. Edgar. El tiro. La media vuelta de Axel. Sale valiente. A chicarle. Hay una tarjeta amarilla. Déjenme ver. ¿Para quién va a ser? Pues no le llego el número. Así es que. Se las voy a deber. Pero fue. Para un jugador. De Gómez. Yo creo que alguna reclamación. Que le hizo ahí. Al árbitro. Allá viene el centro. El arquero. Sale de puños. Bien. Alcanza a despejar. Ay. Saque de manos. Que tendrá Deportivo Gómez. Que lo había hecho bien. En el primer tiempo. Que había estado ahí. Que. Había luchado. Pero. Algo pasó. En el entretiempo. Se cansaron. Se enfriaron los jugadores. No. Así los de Peques. Que iban abajo. Allá. Cuidado el tiro. Que hace. El Deportivo Gómez. El arquero. Sosaya. En dos tiempos. Se queda con la pelota. Y ya sale. Jugando con la defensa central. Saliendo desde abajo. Se acerca Lorenzo. Para pedir el balón. El Bampi. No tiene a quien. Se da la media vuelta. Se deshace. El defensa. Ahora. Tarjeta roja. Tarjeta roja. Para el jugador. El Deportivo Gómez. Acá en otra zona del campo. Estábamos con el Bampi. Que se había quitado la marca. Del capitán del equipo. Y después expulsan. A un jugador de Gómez. Supongo por reclamar. El árbitro. Saca la tarjeta roja. Y despacha. Al número nueve. Alejandro Gómez. Aquí dice. El árbitro. Que se acaba. Este partido de ida. De los cuartos de final. Entre el Deportivo Gómez. Y Peques. Lo gana. Lo gana. El equipo de Peques. Cinco goles a tres. Aún está abierto. El marcador. Para el partido de vuelta. Que será. En las próximas semanas. Amigos. Quien les habló al micrófono. Este oro Jaramillo. Muchas gracias. Por acompañarnos. Les pedimos. Apoyen el canal de YouTube. Por ahí. Compartiendo los videos. Dándoles like. Dejando algún comentario. En este canal. Fútbol Victoria. Gracias. Nos vemos. En la próxima. Aquí lo ganó. El Deportivo Peques. Cinco. Cinco goles. A cuatro. Cinco goles. A tres. Al Deportivo Gómez. Todo queda para la vuelta. Repetimos el marcador. Deportivo Peques. Cinco. Deportivo Gómez. Tres goles. Nos despedimos. Hasta la próxima.